Muy buenos días familia, no os voy a mentir, hoy no hay noticias, así que debe ser que entre que mañana se estrenó Doctor Strange y el fútbol, puede ser que la gente está con sus cosas, que quieres que te diga. Así que, no sé, os puedo, yo que sé, os puedo contar que hay un estudio chino que dice que los otakus chinos quieren casarse pero no traen hijos, pero los chinos gamers sí, que Ubisoft parece que no quiere que la compre nadie, así que van unos accionistas y se van a comprar así los mismos para que nadie las compre, que han vuelto a denunciar a Blizzard, a Bobby Kotick por sus mierdas, las de siempre, y que, bueno, que hoy hay juego gratis en Epic Games, que es el Terraforming Mars, pero vamos, que uno hay que construir casitas en Marte, que te lo vas a descargar y no vas a jugar nunca. Y ya está, eso es todo. Voy a pasar estos minutos para dejarme un comentario y decirme qué tal os va la vida. Y nos vemos mañana si hay noticias. Adiós. Adiós.